Hoy a las 10 de la noche empezará el toque de queda en Cundinamarca. A todos los invitamos a conocer las medidas que van a regir por ahora hasta el 11 de enero en nuestro departamento y por supuesto que los invitamos a acatarlas, insisto, para de esta manera poder tener una reactivación económica. ¿Hay restricción en vías nacionales? Vamos a estar haciendo controles permanentes en las vías del departamento, pero en las vías nacionales, las que comunican departamentos como Tolima, como Boyacá, como Meta, no tendremos restricción en temas de horario. ¿Cómo funcionará la restricción en el departamento? Vías departamentales, como la vía que comunica Chía con Girardot, por la Mesa, en Apoima, tampoco habrá restricciones, al igual que la vía que comunica a Cibaté con Pasca. En esas vías no habrá restricciones en horario, pero también habrán controles. Es decir, entre las 5 y 1 de la mañana y las 9 y 59 de la noche, las personas podrán transitar dentro del departamento, pero también hay excepciones en el decreto, en el cual están el personal de la salud. Toda la logística agropecuaria e industrial para las industrias que están en nuestros corredores, para las industrias que están en el departamento, para todo el sector agrícola, agropecuario, están exceptuados. Recuerde que si tiene planeado viajar, no hay restricción en las vías, y si va a entrar a un municipio, debe hacerlo entre las 5 y 1 de la mañana y las 9 y 59 de la noche, ya que si incumple estas medidas, la multa supera el millón de pesos. Gracias. 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 Gracias.